Hola, mi nombre es Santiago Fernández y voy a tratar de dar unas pautas para la resolución del que fue el examen de geografía de julio de 2020. En primer lugar, nos debemos fijar en la cabecera, vemos que es la convocatoria de julio de 2020 y debemos de ver que de las ocho preguntas hay que responder hasta un máximo de cuatro preguntas. En este caso yo voy a dar las pautas para resolver los ejercicios del 5 al 8. Vemos que los cuatro ejercicios valen dos puntos y medio cada uno de ellos. Recordad que no obstante no tiene por qué ser estas cuatro preguntas las que se elija para resolver el examen. Una pauta de recomendación que siempre hago es que si el examen es de 90 minutos, una hora y media, pues que calculemos para que no se nos pase el tiempo que cuando hayan pasado tres cuartos de hora, 45 minutos, más o menos deberemos llevar la mitad del examen. Observamos el tema de estas cuatro preguntas y vemos con los datos del documento 3, estos datos de aquí, esta tabla, edad media de la población de cada comunidad autónoma. Realiza en el mapa anexo, el mapa anexo es este mapa en blanco que nos ofrecen, un mapa de coropletas sobre la edad media de las diferentes comunidades autónomas. La pregunta número 6 indica, utilizando el documento 4 de esta pirámide de población, describe y razona las principales características de la pirámide de población española. Pregunta 7 indica las razones históricas, económicas, demográficas, que explican el diferente nivel de envejecimiento de las diferentes comunidades autónomas. Por último, indica las consecuencias de todo tipo que puede originar el elevado envejecimiento de la población española. Está claro que estas cuatro preguntas corresponden al tema de demografía del temario. Y tenemos dos primeras preguntas de carácter más práctico. En el primer caso está claro que es elaborar el mapa. En la otra se nos pide que utilicemos esta pirámide de población para extraer información y ofrecer unas características. Y las otras dos preguntas tienen un carácter más abierto, teórico. Y por tanto, pues debemos de haberlo trabajado y deberemos exponerlas sin resolverlas, sin necesidad de hacer alusión a los documentos o de elaborar el documento. Vamos a ir cada una de estas preguntas a resolverlas de manera individual. En el primer caso realiza el mapa de coropletas de la edad media. Siempre que hagamos, elaboremos tanto una gráfica como un mapa, no debemos olvidar en primer lugar poner el título al mapa y la fuente. Lo hacemos aquí y ya lo hemos puesto. España 2019, edad media de la población de la comunidad autónoma, de cada comunidad autónoma. Y la fuente de la que sacamos la información. El tercer elemento, si vamos a representar el mapa de coropletas, pues van a ser los valores. La leyenda en que indique cada uno de los valores, cada color o cada entramado que hagamos para representar ese mapa. Para elaborar estos valores, hay de diferentes maneras de hacerlo. Yo voy a dar una pauta. Por ejemplo, aquí tenemos comunidades autónomas y si observamos todos los valores, vamos a coger el valor más alto y el valor más bajo. Y hacemos una sencilla resta, 48,3 menos 40,5 y nos da 7,8. Para representar el mapa de coropletas, nosotros vamos a poder establecer 4 o 5 intervalos. Bien, no son muchos territorios porque es un mapa por comunidades autónomas. Entonces, aunque pueda tener cabida hacer 5 o 6 intervalos incluso, pues 4 o 5 estaría bien. Yo, pues en este caso, lo voy a resolver entre 4. Bien, para saber esos tramos aproximadamente cuánto irían. Si dividimos entre 4 nos da 1,95. Si dividimos entre 5, 1,5. 56. En cualquier caso, no es necesario coger los valores con centésimas, sino que vamos a tratar de hacer un poquito unos números más redondos y que puedan ser más significativos. Una manera de establecer el punto medio, que no necesariamente es así, pero bueno, lo vamos a establecer así. Si hemos dicho que la diferencia entre el valor más alto y el más bajo es 7,8, ¿el punto medio dónde está? Lo dividimos entre 2 y nos da 3,9. Entonces, tanto si al más alto le restamos 3,9 como si al más bajo le sumamos 3,9 nos va a dar este que es el punto medio, entre el valor más alto y el más bajo. Lo cual no nos debe dar lugar a confusión de que aquí cuando nos dice que la media española es 43,3 debemos de tener en cuenta que cada comunidad autónoma tiene diferente cantidad de población. Estas son las medias de cada comunidad autónoma. Nos vamos a quedar con ese 44,4 para hacer los intervalos. Y he comentado de hacer 4 intervalos. Aquí había comentado de hacerlo pues sumando más 2 o menos 2, pero una forma de hacerla también para dislumbrar un poquito mejor las diferencias, yo en este caso me he cogido 1,6 para establecer pues 44,4 menos 1,6 y luego menores de ese valor. Es una forma de dejarlo un poquito más abierto. O he sumado 1,6 y mayores de ese. ¿Podríamos haberlo hecho con dos puntos? Perfectamente. Al igual que también podríamos haber cogido otro valor significativo. Pues podríamos haber cogido, si la media española es 43,3, haber cogido en vez de 44,4 pues 43,3. O incluso haberlo redondeado en 44. ¿Bien? Lo que importa es que al final tengamos unos valores fáciles de trabajar. Si os fijáis aquí tenemos una única décima y pues es lo que nos va a permitir. Yo voy a establecer estos cuatro tramos. ¿Bien? En este mapa pongo aquí la leyenda, pongo los tramos y voy a otorgar una serie de colores que, a menor sea el valor, tendrá una trama o un color más claro que he ido añadiendo en intensidad según los valores sean más elevados. Esto es necesario hacerlo así. Si lo hacemos en vez de con colores, con tramos, pues a lo mejor aquí podríamos poner una trama sencilla y pues ir densificándola para de tal forma que quedara más oscura. ¿Bien? He utilizado estos valores. Ahora simplemente pues en cada uno de esos tramos pues me va a tocar pues seleccionar qué territorios son de cada uno. ¿Menor de 42,8? Pues vamos a enterar aquí y vamos a ver pues que tenemos Andalucía, que tenemos Baleares, que tenemos Canarias, que tenemos Madrid, que tenemos Murcia. Estos los vamos a pintar con el color más clarito. Luego entre 42,8 y 44,4 pues vamos a tener Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Bien, y bueno, y ya las siguientes lo vamos haciendo así y simplemente tenemos que pintar cada una de esas comunidades en el tramo que esté con el color correspondiente. El mapa quedaría así. Bien, si nos fijamos pues es ese verde con diferentes intensidades y los valores más bajos, la densidad, pues vemos aquí más claro, ¿no? Que veríamos pues la edad de media más baja, es decir, las comunidades con una media de edad más joven, pues serían Madrid, Andalucía, Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias. En cambio, las comunidades más envejecidas, pues tenemos Galicia, Asturias y Castilla y León. En cualquier caso, me interesa resaltar cómo es esta mitad noroccidental la que es la más envejecida de España. Si nos fijamos cómo los criterios de correacción indican que se nos debe puntuar, pues nos dice distribuir los datos en cuatro o cinco intervalos ajustados correctamente, sin equivocaciones, a la hora de representarlos, pues nos dará un punto. Ahora, cuando el resultado no coincida con la edad media, es decir, si nos equivocamos a la hora de pintar alguna de esas comunidades, pues cada error nos va a descontar 0,25. Por otro lado, dice, el mapa debe presentar una gradación coherente y ajustada, con mayor intensidad en los valores más elevados, pues más intenso, menos, menos, menos. Esto nos puntuará 0,5. El mapa incluirá el título, la fuente y la leyenda 0,75, y luego 0,25 por haberlo representado con claridad y con limpieza. Este es el mapa que ofrecían como resultado en los criterios de corrección, y si vemos, pues aquí, lo que establecieron cinco intervalos y cogieron 43 como punto, perdón, 44 y medio 43, perdón, como punto medio. La media española era 43,3, y han seleccionado intervalos de 1,5. Son intervalos redondeados, significativos, ¿bien? Y en cualquier caso, los resultados, pues, vemos que es exactamente igual. Aunque aquí haya cinco tonalidades y nosotros le llamamos hecho cuatro, vemos que los resultados son prácticamente idénticos, ¿bien? Pasamos a la pregunta número 6. Utilizando el documento 4, esta pirámide de población, describe y razonan las principales características de la pirámide de población española. Voy a comentar los criterios de corrección que están publicados en la web y después voy a ofrecer una manera de desarrollarlos. Los criterios de corrección nos indican que nos puntuarán 0,5 puntos por señalar que esta estructura de la población, de este tipo de pirámide, es la característica de países desarrollados. Un punto más cuando explicáramos en qué se trata ese tipo de pirámide con forma de bulbo, característica de países desarrollados, regresiva, y que se caracteriza por el escaso número de niños y jóvenes, es decir, una base estrecha, y por el elevado peso de la población anciana, es decir, una cúspide alta y bastante ancha. Ahora, cuando hablemos de esta amplitud en edad anciana, vamos a tener que señalar, lo vemos aquí, predominio de las mujeres en las edades más avanzadas gracias a su mayor esperanza de vida. Señalar ese desequilibrio en la cúspide ya también nos indignaría 0,5 puntos. Además, se nos puntuará 0,5 más explicando que el grueso de la población se concentra en edades intermedias. En esto debemos indicar también y relacionarlo con el peso que la inmigración tiene, que suele ser una inmigración que tiene edades en edad adulta, es decir, suele ser la gente que migra de sus países y que llega a España y que inmigra a España, suele tener una edad de capacidad de trabajar, de ser población activa todavía. Y, pues, eso ayuda también a que engruese más estas franjas de edad intermedia. Luego, otras, aunque no hayamos dicho estas principales características, las tres partes de la población que hemos señalado, ¿no?, de la base, el tronco más ancho y la cúspide, también, aunque haya estas carencias, dicen que se pueden compensar hasta 0,5 puntos con una claridad y sistematización expositiva o añadiendo otros factores explicativos y ejemplifica aquí. Pues, por ejemplo, el impacto que la tasa de natalidad española comenzase a descender fortísimamente a partir de mediados de los años 70. Bien, es aquí, más o menos, cuando vemos que empieza a disminuir la natalidad, es decir, finales de los 70, principios de los 80. Y, o añadir también alguna referencia al duro impacto de la guerra civil, es estas muescas que vemos aquí, aunque ya influye bastante poco en el conjunto de la población española. Estas son las pautas que nos dan. Ahora, ¿cómo lo desarrollaríamos? Pues, esto es una propuesta. Yo, por ejemplo, el hecho de que lo ponga guionado es para que veamos las ideas, separar las ideas. Pero tenemos en cuenta que nosotros estamos haciendo un texto expositivo y argumentativo y debe estar marcado por párrafos bien diferenciados entre ellos. Cuando terminemos de un tema o pasamos a analizar una variable diferente, una información diferente, hacemos un punto y aparte, marcamos muy bien los párrafos, ¿bien? Y, obviamente, no utilizamos este tipo de esquema con guiones, más allá de lo que sea preciso. Bien, entonces nosotros comenzaríamos indicando, pues, que el documento Q4 se trata de una pirámide de población, ¿no?, que muestra la estructura de la población española por sexo y edad y que es una pirámide con forma de bulbo, ¿bien? En la cual predominan las franjes de edad en edad adulta, sobre todo, si nos fijamos, las correspondientes a edades entre 30 y 60 años, ¿bien?, aproximadamente. Que es una pirámide de bulbo también porque la base es mucho más estrecha que el tronco, lo que está relacionado con unas bajas tasas de fecundidad y de natalidad. Y que la cúspide sería alta y también ancha, siguiendo de mayor amplitud las franjas correspondientes a la población femenina. El porcentaje existente de mujeres en edad anciana es notablemente superior al de varones. Por tanto, es una pirámide característica de países desarrollados, una pirámide con forma de bulbo, regresiva, y en estos países, pues, se suelen caracterizar con una baja mortalidad y una elevada esperanza de vida, gracias a una buena calidad de vida, una buena alimentación, hábitos saludables de higiene, una buena asistencia médico-sanitaria, etc. Todos estos factores han comportado ese aumento de la esperanza de vida y esas tasas de mortalidad muy bajas. Pero, por la contra, en estos países también se da la circunstancia de que el índice analítico de fecundidad, la fecundidad en general, hijos por mujer, y las natalidades son muy bajas. En España es así. Y vamos a ver estas características de este modelo de pirámide, de bulbo, cómo a través de esta pirámide vamos a inferir algunos de los procesos demográficos que se dieron en el periodo que abarca esta pirámide de población de los 100 años anteriores. Vemos que el porcentaje mayor se encuentra en esas barras intermedias en edades adultas y se debe a dos factores que hemos comentado de la mayor presencia de inmigración, pero sobre todo a que también entre los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70, en esas 15-20 años, con la década de los años 60 como década bisagra, se produjo un fenómeno demográfico conocido como el baby boom, con una fuerte explosión demográfica y que se ve en ese abombamiento, ensanchamiento, progresivamente, vemos de la pirámide. Vemos cómo a partir de finales de los años 70 empezó a disminuir la natalidad y la tendencia que se había abierto con el baby boom cambiaba y empezaba a disminuir los nacimientos y por tanto la pirámide a estrecharse. Bien, todo ese estrechamiento paulatino, recordamos que incluso desde 1981 los hijos por mujer en España eran inferiores a 2,1, que sabemos que es la cantidad que se estima, estimada, para asegurar el reemplazamiento generacional y pues cómo fue disminuyendo hasta convertirse en uno de los países del mundo con tasas de natalidad más bajas hasta que a finales del siglo XX vemos que cambia la tendencia y nuevamente comienza a aumentar tímidamente la natalidad. Este aumento de la natalidad está relacionada con un momento de expansión económica que entre los propios españoles genera ese optimismo económico y optimismo demográfico y pues los propios nacionales aumentan la natalidad. Pero sobre todo también se debe a la presencia, a la llegada de inmigración, atraídos por ese momento de bonanza económica, por la existencia de puestos de trabajo y es un tipo de población en edad fértil, por un lado, y además también culturalmente con una mentalidad más natalista. Vemos que durante ese periodo de expansión que comienza a finales del siglo XX y se alarga en la primera década del siglo XXI hasta que comienza la crisis es cuando se empiezan a notar los efectos de la crisis que comienza en 2007-2008 pero vamos a ver cómo ahí la natalidad empieza a frenarse y después caerá. Aquí habríamos comentado los principales fenómenos demográficos, los que tienen que ver con ese baby boom muy destacado, ese descenso de la natalidad, cómo al finales en el cambio de siglo se produce nuevamente ese cambio de tendencia, el inicio de la crisis económica y pues otros fenómenos demográficos que podríamos, que se pueden visualizar en esta pirámide de población es esta muesca en estas franjas de edad que vemos aquí y que corresponde a los nacidos a finales de la guerra civil, principios de los 40 y que aunque ya tengan poca repercusión en el total de la población española, sí que se percibe claramente todavía en esta pirámide de población. Con esto habríamos concluido la pregunta número 6. Pregunta número 7, mucho más abierta, indica las razones históricas, económicas, demográficas que explican el diferente nivel de envejecimiento de las distintas comunidades autónomas españolas. Es decir, aquí nos vamos a tener que fijar un poquito y nos va a ayudar ese mapa que habíamos elaborado en el ejercicio número 5, ese mapa de coropletas y nos toca explicar los desequilibrios territoriales existentes en el envejecimiento. Porque sí que nos acordamos de esa mitad noroccidental con Galicia, Asturias y Castilla y León como comunidades más envejecidas. Pero más o menos vamos a ir comentando esta información prácticamente idéntica, la vais a encontrar en los criterios de corrección. Y lo primero que vamos a señalar es que la población española presenta una clara tendencia al envejecimiento y que en todas las comunidades el envejecimiento es elevado. Las razones, pues sabemos lo que es, tasas de natalidad muy bajas con una esperanza de vida y una tasa de mortalidad muy altas. Esa combinación es la que produce el envejecimiento. Hay diferencias entre territorios pero no ahí existen unos desequilibrios tan grandes como podría parecer. Debemos señalar que la mayor causa de los desequilibrios territoriales se encuentran en esa década bisagra de los años 60. Aquí en los criterios de corrección dicen en el éxodo rural que se produce en el tercer cuarto del siglo XX, es decir, entre 1950 y 75. Bien, pues años 50 hasta años 70. Ese éxodo rural y migraciones masivas que supusieron el traslado de millones de personas desde zonas rurales y provincias agrarias a grandes ciudades y zonas más dinámicas. En esa doble tendencia del centro a la periferia, si exceptuamos Madrid, bien, y del campo a la ciudad. Con ello muchas zonas rurales, las provincias agrarias y muchos pueblos pequeños perdieron capacidad de reproducción vital. Es decir, la mayor parte de la población que emigraba era población en edad fértil. En esas zonas que se despoblaban era población menos fértil, más anciana y, por tanto, pues fueron las que finalmente tienen unas edades de edad media mucho más elevadas, ¿no? Los territorios más envejecidos. Además, especialmente entre finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, llegaron a España millones de extranjeros, en su mayoría en la edad más fértil, con mentalidad más natalista, y se asentaron de forma desigual. Fundamentalmente en las zonas urbanas, con mayor oferta de trabajo, pero, en este caso, también se produjo un acierto de rejuvenecimiento en zonas rurales por esa población inmigrante que tuvo como destino trabajos en el sector primario. Otras razones que se pueden aducir y exponer, pues puede ser que durante muchos años, en algunas regiones, en las del sur, si vemos el mapa, veríamos que en Canarias, Murcia, Andalucía, la natalidad era mayor a las del norte. Podemos indicar también que en muchas zonas, los adultos jóvenes cualificados, al no encontrar trabajos acordes, siguen emigrando a zonas más dinámicas, lo que refuerza esos desequilibrios. Que en algunas zonas costeras, la inmigración, también es no ya de población joven que viene en busca de trabajo, sino una inmigración nor-europea, de la Europa occidental, y que se jubilan y que buscan un lugar con unas características físico-climáticas más benignas. Y que este hecho, pues si por un lado veíamos que esa población inmigrante que trabaja rejuvenecía la media, esta población inmigrante-residente envejece la media. Se pueden decir más cosas. Aquí el que sí que es importante es que hagamos una exposición coherente, bien ordenada, sistematizada, y pues si se citan más razones o se incluye un buen razonamiento, argumentación de lo que exponemos, pues aunque nos hayamos dejado de comentar algunas de las cosas que hemos expresado hasta ahora, pues podría compensar hasta 0,5 puntos. Última pregunta, pregunta 8. Indique las consecuencias que puede generar el elevado envejecimiento de la población. Sobre todo, nos vamos a tener espacio para hablar sobre las consecuencias económicas. Pues vamos a tener que hablar que el envejecimiento, pues repercute en que se aumenta el gasto sanitario, el gasto asistencial también es mayor, que además se incrementan la cantidad de pensiones que hay que sufragar. Al mismo tiempo, la cantidad de población activa, el envejecimiento, hace que disminuya. Con lo cual, las tasas de dependencia, la dependencia aumenta. Esto tiene como consecuencia que es esa población activa y ocupada sobre la que recaerá mayor peso fiscal para mantener ese gasto que las pensiones, asistencial, sanitario, etcétera, viene incrementándose. Es decir, tenemos un mayor peso económico para una menor cantidad de población. También habría menos cantidad de población para atender las actividades económicas. También habría una menor demanda de productos si se pierde calidad de vida. Podemos hablar de ciertos riesgos en el mantenimiento tal cual lo conocemos del estado del bienestar español, etcétera. Esto más o menos es la mitad de la pregunta, hablar del impacto económico que puede tener el envejecimiento en la población. No necesariamente tenemos que especificar las consecuencias económicas, sociales, sino que se pueden ir entremezclando y explicando por párrafos. Consecuencias de tipo social ligado al anterior, pues va a estar claro que para mantener este sistema va a ser necesaria la existencia de mano de obra inmigrante. Va a aumentar la necesidad de mano de obra en sectores como el cuidado de ancianos y es posible que incluso en esa tarea asistencial, pues llegue a producirse que queden puestos sin cubrir. Todo eso, pues lo que comentamos, podría repercutir en una pérdida de calidad de vida de la población, incluso generar malestar social, un aumento de la conflictividad social, delincuencia podría darse también. Este tipo de delincuencia, pues por ejemplo, podría venir vinculado también a cambios que se produzcan en el poblamiento. Por ejemplo, si voy a comenzar por este último apartado, que determinados espacios urbanos vivan un proceso de envejecimiento y de desaparición de la gente que habita en esos determinados barrios históricos o pues se puede producir una depauperación de esos barrios y un aumento de la delincuencia en ese tipo de espacios. Y también sobre el poblamiento, también puede comportar que aumenten los desequilibrios territoriales que existen en España. Porque zonas que más envejecidas, que coincide con que son las más despobladas, que todavía sean más despobladas. O que incluso algunos de los pueblos que ya todavía no han sido abandonados, pues que queden definitivamente abandonados. Con esto más o menos tendríamos la pregunta y los criterios de corrección nos indican que dado el carácter abierto de la pregunta, si se aportan otros razonamientos, como por ejemplo el cambio de mentalidad que pueda comportar el envejecimiento de la población, dado el mayor conservadurismo de la población anciana, pues otros razonamientos como este podrían compensar parcialmente carencia de otros aspectos que hemos señalado. También se puede valorar la originalidad en el planteamiento, la solidez de la argumentación, cómo está estructurada la respuesta y de esta forma, pues hasta 0,5 puntos podrían compensarse. Bien, recordamos siempre que frente a ese proceso de envejecimiento solo hay dos posibles frenos, que es el aumento de la natalidad y la llegada de inmigración. Solo estos son factores que pueden alterar la pirámide poblacional y producir rejuvenecimiento en la población española. Con esto hemos acabado de explicar o de dar unas pautas y recordad muy importante esta claridad cuando os pongáis buena estructura, que las frases... Evitad párrafos o frases excesivamente largas. Intentad que no haya errores gramaticales. Si ejemplificáis cuando hablemos de territorio, etc. Todo esto apuntará a vuestro favor. Buena suerte y espero que os haya servido este pequeño vídeo. Gracias. Gracias.